¿Cómo ando, Donóquimo? Y ahora que te veo a vos, mal. Eh, yo lo preguntaba nomás. Si sabes que ando mal, ¿para qué preguntás, pibe? ¿Para qué preguntás? Usted tiene que hacer ejercicio para sacarse la mala onda esa que tiene. Te hice caso. Ah, muy bien. Me compré una bicicleta. Está bien, porque sale, toma aire fresco, ve gente, sol. Buenísimo. Una bicicleta fija, para no ver a nadie, no ver aire fresco, no oler nada, no saludar a nadie. Bueno, por lo menos es segura. ¿Qué segura? Me atropelló un auto. ¿Un auto con la bicicleta fija? ¿Pero cómo fue? La tenía en el garage, en la bicicleta fija. Vino mi señora, entró con el auto al garage, me reventó contra la pared. No, no, ¿le pasó algo? No, no me pasó nada. Solamente me quedé de tibia perones, me bloqueé la cadera, me saqué el hombro, hasta varíse y la me gastó. No, pero qué desgraciado. ¿Qué? Bueno, ¿algo para tu mamá? ¿Vos podés creer? La verdad es que hoy tenía pensado suicidarme, sacarme la vida. ¿Por qué va a ser eso? Pero no lo voy a hacer. Muy bien, cambié la opinión. No, este viene y me toma el veneno. Y ni un café se pidió. Y uno que le pone onda. Que le pone onda.